El mercado central El asesinato edilicio Es una historia un poco larga Yo estudiaba Bellas Artes en el año 66 Y un amigo mío, Rín Mercardillo Consiguió con el tío que trabajaba en el viejo mercado central Consiguió una piecita en los altos del mercado Que había muchas Que cuando se inauguró Los puesteros lo usaban para guardar Distintos elementos Del trabajo de ellos Pero con el tiempo Vinieron las heladeras Un montón de cosas Esos cuartos quedaron en desuso Y era común que se alquilaran Mirame Era común que se alquilaran A personajes que lo necesitaban Y muchos de ellos eran artistas Grabadores, pintores Había algunos, por ejemplo, que alquilaban cuatro piezas A veces simultáneos tiraban abajo las paredes del medio Y ellos hacían unos hermosos ateliers Bueno, nosotros llegamos a esa pieza que estaba destruida Y nos pusimos a arreglarla Pero en aquellos años jóvenes Estudiantes de Bellas Artes Abríamos la ventana Y veíamos la Plaza Independencia Parte del Teatro Solí Era todo como una imagen parisina En nuestra fantasía Juvenil Y empezamos a arreglar la pieza Además, como dice el tango Éramos estudiantes de bolsillo flaco Todo lo teníamos que hacer A pulmón Por ejemplo, los escombros Los sacábamos del mercado en unas bolsas Y los íbamos a tirar En la playita sucia Que está al lado de la compañía del gas En la playita del gas Una playita que era una mugre Pero bueno Tirábamos los escombros en la playita Del gas Y volvíamos al mercado Y así sucesivamente Con los viajes nos íbamos deshaciendo De todos los escombros Cuando casi estábamos por terminar De acomodarlo Y poder empezar a usarlo como estudio Nos enteramos con la novedad De que lo iban a derruir al mercado Que lo iban a tirar abajo Para hacer una calle No me acuerdo ahora el nombre De las calles que iba a unir Nosotros en un principio Empezamos la defensa Del mercado central Puro y exclusivamente Por un interés personal Porque nos tiraba abajo El posible atelier Pero en el transcurso De la lucha que se empezó a desarrollar Con los otros artistas Que estaban en el mercado Uno de ellos era Naúl Ojeda Que murió después en Estados Unidos Un buen grabador En el proceso de defensa del mercado Nos empezamos a enterar De la historia del mercado El mercado central Había sido el primer mercado Que había tenido Montevideo Y el arquitecto Que diseñó el nuevo mercado Que hoy ya es viejo El arquitecto Monestier Que era un arquitecto De la intendencia Él no podía figurar En la protesta Pero en cierto modo Nos asesoraba Porque él había hecho un diseño De que era el viejo mercado central Integrado al nuevo mercado Por medio de unas esplanadas Que él había diseñado Entonces quedaban Los dos mercados integrados Y él fue el que nos dio los datos De lo histórico que tenía El valor del mercado El valor histórico que tenía el mercado Bueno, y nos fuimos compenetrando Con esa historia Entonces ya después El interés trascendió El interés personal Y empezamos a valorar El interés histórico De conservar el mercado Bueno, entonces comenzamos La defensa del mercado Un mercado que había sido fundado En 1865 Cosa que también Nos fue informada Por el arquitecto Que existe anteriormente Monestier Y eso nos llevó Al municipio Hablar El único El único que nos dio Bolilla Fue un concejal blanco No me acuerdo el nombre Porque pasó mucho tiempo Y ya no lo recuerdo Pero obviamente Es interesante decir Que en torno a este movimiento Cuando hacíamos pintadas Que decía Salvar al viejo mercado Se creó todo un movimiento Vamos a llamarle Tipo cultural Porque confluyeron A ese movimiento Como apoyo Y como presencia Yo que sé Figuras como Alberto Candó Paco Espino La Manolo Lima Y otros Que en este momento No tengo presente Que se acercaban Al mercado A darnos apoyo Y estimularnos En la continuación De la lucha Dado que Ese mercado Tenía un carácter histórico Muy marcado Ya que había sido El primero Como dije antes Lo interesante fue Que Entablamos relaciones Con un teatro independiente Que tampoco me acuerdo Disculpen Son los problemas De la edad Y hacíamos funciones Pequeñas funciones De teatro En la puerta principal Del mercado Y era curioso Porque Que se acercaban A ver teatro Gente que Nunca había entrado A un teatro Por distintas razones Razones de educación Culturales Temor a A esos antros Tan Ampulosos Como el teatro Solito Y era muy pintoresco Ver al repartidor De chorizo Con la canasta Al hombro Mirando teatro O el verdulero Que pasaba Las vecinas del barrio Digo Fue toda una Muy linda experiencia Y además hacía Se hacían pequeños Esqués de teatro En ciertas esquinas Próximas Al mercado Por ejemplo 18 y Andes Se reunían Cuatro actores Y hacían Pequeños Esqués Este Bueno Como decía Antes Llegamos a la Intendencia Y fue como Meterse En un delirio Surrealista Porque tuvimos Que hablar Por ejemplo El mercado Tenía dos puertas Una por Reconquista Y otra por Liñez Que baja Hacia la Rambla El director De urbanismo De la Intendencia De Montevideo Nos dijo Nosotros le planteamos El valor histórico Al mercado Y nos dijo No, no Eso lo vamos a tirar Abajo Dice Lo único que puede Quedar Es la puerta De Liñez Porque mi mujer Pasó por ahí Y le gustó Y vio que las mujeres Tienen esa sensibilidad Esos eran los criterios Del director de urbanística De la Intendencia Después Otro Nos dijo Otro funcionario Nos dijo No, muchachos Nosotros vamos Era Hay que recordar Que era periodo Pre-electoral Año 66 Otro nos dijo No, nosotros Vamos a hacer La ciudad nueva Vamos a hacer Alcos de triunfo Vamos a hacer Un alco de triunfo En 18 de octubre En 8 de octubre Y la Rañaga Otro alco de triunfo En la curva El tipo Estaba totalmente volado Digo Tenían Y fuimos a hablar Con el que después Con los años Sería presidente Del Uruguay Que tenía la oficina En una de las puntas De De la plaza Independencia Un señor pelado Y de lentes Y nos atendió Y nos dijo Dos puntos Muchachos Con un tono Muy canchero Muchachos Nosotros vamos A hacer la ciudad nueva Y no vamos A dejar La casilla Del perro viejo La casilla Del perro Era El mercado Bueno Fue en esa oportunidad De 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 que empezamos A ir a la televisión Este Que Espino Lagómez El gran pintor Uruguayo Digo Sería interesante Ya que hablo De Espino Lagómez Este Hacer referencia A que fue uno Amarillo Diciendo que En el mercado central Se consumían drogas Que estaba lleno De homosexuales Que Se creó Toda una Se elaboró A partir de los medios Toda una operación Haciendo una historia negra Del mercado central Y la gente Que estaba En el mercado central Cosa que viene a cuento En esta época Donde los medios De comunicación Han tomado Una virulencia En ese sentido Impresionante Pero ya en aquellos años También se manifestaban Este Esas Tipos de maniobras Políticas Que hacían los medios 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 Que hacían los medios